¡Suscríbete al canal! 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 Y por lo tanto, eso se reflejaba en una cobertura muy limitada, lo cual priva del ejercicio del derecho a una parte importante de la población dominicana, de niños, niñas, jóvenes, personas adultas. Pero yo digo que hay un problema de origen cuando comenzó a implementarse el programa de jornada extendida. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú colocas una escuela que antes tenía dos tandas regulares, es decir, una población que iba en la mañana y otra población que iba en la tarde, si tú conviertes esa escuela en jornada extendida, eso implica que tú necesitas el doble de espacio que antes tenías. Porque si tú necesitas la población de la mañana, que ocupaba el centro educativo completo, y la de la tarde, al colocarla en jornada extendida, también vas a ir en la mañana. Es decir, tú necesitas el doble de aulas. Claro. Entonces, aquí se puso mucho empeño en anunciar números, en lo cuantitativo. Es decir, tanto porcentaje de escuelas están en jornada extendida. Y eso fue dejando fuera a poblaciones de estudiantes en distintas comunidades. Y yo recuerdo que muchas comunidades se plantaron y decían, no, si no tenemos el doble de espacio, ¿cómo se va a poner en jornada extendida? Porque entonces me van a dejar fuera una cantidad de niños y niñas. Eso se arrastra y todavía, lamentablemente, faltan muchas aulas para garantizar la cobertura a toda la población que tiene derecho a ejercer, disfrutar del ejercicio del derecho a la educación. Esto implica también la posibilidad de cerrar la brecha social. El sistema educativo dominicano históricamente ha sido un reproductor de la desigualdad social que registra la sociedad dominicana. Y esa brecha justamente comienza a crearse en la posibilidad o no de que los niños y niñas en edad temprana puedan ingresar al sistema educativo. Cuando discutimos el pacto educativo, hablamos de que los niños y niñas de 3 y 4 años ingresarían al sistema formal como una forma de garantizar e ir cerrando esa brecha. Porque es una diferencia muy grande. El niño que tiene que esperar 5 o 6 años para ir a la escuela y aquel que tuvo la oportunidad de ingresar desde los 3 años, la diferencia es grandísima. Es una diferencia enorme. Entonces, el sistema educativo, en la medida en que no da respuesta a eso, se convierte en un reproductor de esa desigualdad que se genera por esa brecha. Yo creo que una noticia interesante que vi, de acuerdo a los datos oficiales, los datos del Ministerio de Educación, es que para este año escolar se estarían contemplando o estarían habilitadas 1,051 secciones de ese segundo ciclo de la educación inicial que implica a los niños y niñas de 3 y 4 años. Para mí eso es algo importante, pero yo también quisiera como que esa población de jóvenes, adolescentes que desertaron en el marco de la pandemia, del nivel secundario, en todos los niveles desertaron, pero en los otros niveles se ha avanzado bastante en recuperar esa población que desertó, reintegrarla. Pero en la educación secundaria todavía hay un desafío importante para colocarnos en la situación prepandemia en términos de la cobertura. Esperemos, María Teresa, que al menos a nivel educativo podamos ver algún tipo de avance porque es mucho lo que se necesita aquí en República Dominicana para que pasemos de estar en lo más bajo de esas mediciones que se hacen a nivel internacional. Nosotros vamos, María Teresa, a una pausa y luego regresamos con más de este programa La Cosa Como Es. Muy bien.